El lío que lo hacemos aquí Como tengo el puerto de Franklin me cago en todo Y se mete Es que, es que el Eclipse no hace más que vender Por favor, like You fucking fat boy What you, what you, what you Bueno, a mil, me encantas He's a fucking fat A tomar por culo el pared Lo lazo tú, si no lo lazo el pared Me revienta Otro pared a tomar por culo No tengo empatía Mejor que no la tengas Porque viene pa' aquí Me ha salido justo en el sprint No me ocurre Otro día sí Otra, otra, otra Cuidado Otra, otra, otra Pontele bien I'm going to rape Toma Ay dios No, ya muero, eh Yo creo que voy a hacer un facecam bonito ¿Qué es el monstruo? Oye El estuneado ¿El estuneado otra vez? ¿En serio? Tanto porque a justo la moto fuese ¿Qué es el estuneado? ¿Qué dices? Estoy estuneado, míralo Que autohaven Autohaven bro Ostia que tengo el No me acordaba que tenía He gastado el sprint F*** off Dios No me he bogeado No me lo puedo creer ¿Qué dices? What the fuck Es el leaderface Me han tirado la motosierra en la cara Y la he stuneado no sé cómo, tío Me juro que si lo ves flipas En plan, me ha salido en la cara, me ha bogeado No podía tirar la pared, he dado la vuelta y la he stuneado What the fuck ¿Qué? Me acabo de teletransportar, tío Hicimos el sótano ¿Qué? Este es para poner un buen job so far, tío ¿Qué? ¿Has visto esa mierda? Oh, Dios Te lo he tirado del cable Te lo he tirado de la caja Te lo he tirado de la caja Te lo he tirado por culo What the hell Te has matado Ah, que había una croneta aquí What the fuck Ha fallado, loco Oye, otro 360 No, no, aquí no puedo, tío Es que le ha hecho el trisito Es muy raro el trisito ¿Qué? Billy, Wall-O El otro abriendo la puerta ¿Qué? Lolazo, el día de mementos, tío Tengo al lado un Dwight Parkinson ¿Sabías que había un puto? ¿Qué? What? Lolazo, Lolazo Lolazo, Lolazo Al pistola que te he hecho Voy, 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 voy Vete y no Esa fucking fuck No puede ser Y encima tiene muerte de Franklin, loco Esa fucking fuck Tira al palé 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 No puede ser No puede ser No puede ser Lo va a venir por mi Tira al palé Tira al palé Tira al palé, por favor Tira al palé, por favor Ah, lo colocaba en mi cara Ya estoy curado, menos mal Tira al palé Tira al palé Tira al palé Tira al palé Pero no me ha dado ni nada ¡Hostia! ¡Pelibra, va! ¡Pelibro! ¡Corre! ¡Pelibro! ¡Corre! No, voy para allá Veo a uno herido Es que no me sale una música ahora ¿Por qué sale? El señor estaba aquí Vale, está con... Está con... Está con aranza, tío Está con aranza ¡Hola! ¡Como lo he liado! ¡Como lo he liado! Bueno Ahí está el chupo Ahí está el chupo Nah, va por ti Va por ti a saco, tío Lo tengo en la mitad No, tío No me ha dado... No me ha dado tiempo de hacer el... Vamos... Y me coge... Tienes ahí el tío Hay un generador arriba y otro allá. ¡No llego, tío! Joder. Que no llego, tío. Ah, que estás a... Vale, coño. Pensé que estaban muertos ya. Yo no puedo ir, ¿eh? Me estaba siguiendo, tío. ¡Ih! ¡Qué mal he usado el chungo, tío! Bueno, me da para un segundo, tío. Salto, 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 salto. ¡Me pilla arriba, pilla! ¡No! ¡No, tío! ¡Me pilla aquí! ¡Me pilla aquí, tío! ¡Qué asco de juego, tío! Me tenía que pillar aquí, tío. Me tenía que pillar aquí. Me cago en la puta, tío. Yo muero, creo, ¿eh? Vale, pues... ¡Qué cojones! Me he ido por la trampilla, al final. No sé si me ha dejado o es tonta. No sé si me ha dejado un buen trabajo so far.